Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias Marta Ortega está a punto de asumir la presidencia de Inditex. El 1 de abril, la hija de Amancio Ortega tomará el relevo del todavía presidente del grupo, Pablo Isla, que este miércoles ha presentado por última vez los resultados anuales de la compañía en la sede de Arteiso, a Coruña. Durante su intervención, Isla ha asegurado que sigue centrado en la transición de la cúpula directiva y ha expresado su máxima confianza en el futuro de Inditex. Han sido meses muy bonitos y muy intensos en los que ha habido mucha compenetración, ha afirmado. El todavía presidente del grupo ha señalado que la nueva etapa que va a iniciar la compañía, con Marta Ortega al frente y Óscar García Maceiras como consejero delegado, está llena de futuro. Según ha indicado Isla, Marta Ortega conoce la empresa perfectamente tras 15 años en la misma, y tiene muchísimo criterio. Además, ha subrayado que Óscar García Maceiras es un ejecutivo impresionante. Yo lo que diría es máxima confianza en el futuro de la compañía con Marta Ortega como presidenta y con Óscar García Maceiras como consejero delegado, con el comité de dirección y con todo el resto de equipos de la compañía en todos los países del mundo, ha manifestado. Tras 17 años en la empresa, Pablo Isla ha asegurado que no se va a retirar tras su salida de Inditex, pero no ha concretado cuáles serán sus planes futuro. No me voy a retirar, evidentemente, por ahora no puede decir mucho más, ha declarado. El todavía presidente de Inditex cobrará 23 millones de euros al dejar la empresa. De esta cantidad, 19,74 millones de euros corresponden a la contraprestación de su obligación de no competencia post-contractual, en el caso de que la anovación del contrato sea aprobada por la Junta General de Accionistas. A esta cantidad se suman otros 3,25 millones de euros en concepto de indemnización por terminación de la relación contractual, un importe bruto equivalente a una anualidad de su retribución fija establecida para el año en curso. Esta cantidad se abonará en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha de extinción de su contrato, es decir, entre el 1 y el 15 de abril de este año. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.